¿Hay torreta ya en el techo? Sí, pero estoy aterrizado, estoy aterrizado Ya, no, es por seguridad, aterrizad, que no nos estén esperando Compañero, me estrello ¿Pero qué ha...? Creo que tengo uno por aquí abajo en el globo No jodas ¿Lo que no he estrellao? Hola ¿Alguien tiene un saco cerca de esto? Compañero, ¿qué has hecho? ¿Cómo que has hecho? Has saltado... Mira, compañero, te voy a explicar lo que ha pasado Has saltado y como anoche comiste ala de murciélago Te ha ido para el ladillo Al saltar me has desviado el mini Y se me ha ido de lado Oye, ¿quién ha sido el que ha mejorado la subida esa de piedra? El Neyland, creo que ha sido el Neyland Madre mía, otro que come aleta de murciélago Tu labio pa' mi... ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo damos los viajes? Pues he de ir a comprar otro mini ¿Alguien tiene el saco allí? No ¿En Bandit? Yo no Neyland, te va a tocar Sí ¿Tú lo has estrellado, amigo mío? Sí, sí Uy, que te... que te... que te... que te... que te funan Que te funan, Grillamés Ja, 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 ja Te funan, eh ¡Te funan, eh! Ten cuidado que los primícos me defienden a fuego Será hijo de puta ¿Cómo eres tan sin vergüenza? Estoy tirándome y lo llama Claro Ahora vamos a bajar bien los dos Se lo están haciendo, bro O se están haciendo la tarjeta Este camino es súper largo, tío De esta parada Me voy yo por el otro lado No tengo aquí otra una caja Muerto No lo han looteado, ¿no? No ¿Derecha o izquierda? Correcto Derecha, derecha Hacemos el círculo este, ¿no? Sí, pero teníamos que ir a los bandis Sí, pero hacemos el círculo Respaunea, arruina este, boom Y ya tiramos para el bandi Eh, boom muerto, bro Vale, me gusta Y fresco, eh Están frescos Huele, huele a muerto Uh, saquito Me gusta, me gusta Los pillamos, eh Ya, ahora de adelante, ¿qué? Eh, a tope Lo vamos a pillar ¿Quieres tirar recto o a la derecha? Eh, a ver Eh, recto, recto Ni toque el volante Ellos van a hacer lo mismo Se viene Se viene Ahí están, ahí están, ahí están Para, 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 para Vale, se han metido a la izquierda, bro Se han metido a la izquierda uno, eh Vale Eh, que ¿Por qué sabe esto para acá? Mira, bájate, bájate tú Ponte atrás de este, ¿vale? Me hagas que pase este parado Vale, lo veo Llevao Hit Lo tienes toca a la izquierda Toma Nice try Se lo han comido Muerto Toma Eh, hay otro, hay otro más Muerto Pues ya no me fío Que asco de gente, bro Que asco me da la gente Que viene al metro con pepos, tío Puto asco me dais, tío De verdad La peña que viene Es Es más triste, tío Aquí hay pofresco No Be careful Pero... Sacos Vamos a meternos por aquí para pillar tu tren, bro A ver si hay Este va a doscientos de vida Hostia, me da más miedo entras por estos callejones, Jaime Tren ahí delante Hay bots Vos vivos Y vos muertos, ¿eh? Esa es más rara, ¿no? Vaya, un cacao o algo Creo que hace esto ha respawn, ya Tren Tren Uy, ese tren ahí todo cruzado, bro Hay sacos y todo ahí, ¿eh? ¿Se quiere bajar? Bots Esto no me gusta nada, bro Esta es la parada que tenemos que bajar, ¿eh? Ya, ¿tenemos suficiente? Yo creo que tengo trescientos Tengo muchas cosas, por decirlo ¿Quieres? ¡Fálgame! Cuéntale ¿Qué te van a engañar? Deja la caja en el área No No Es corta la parada esta, no? Si, si, es la mas larga Llama Dejo cuchillas pa' pincho Yes No, no Bro, si teníamos unas dos cajas de compo Pues yo antes he visto las dos cajas llenas de compo y ya no estaban llenas, eh Pues entonces guarda lo que ves Alguien nos está robando Esta es vos, ahí vos Por lo menos abajo Por lo menos abajo, no? No Estrellate, loco Ay, ay, ay Ay Que me mata, bro Escucha, mira, igual la pasarela ni nada, eh No? Si, 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 si No lo tomo, no lo tomo ¿No habrán escuchao? No, F F Se han parado arriba, que tiene No te dan aquí Me voy a morir Unos guantes arriba Unos guantes arriba ¿Qué dices? Pusea, pusea Ah Pusea más arriba Derecha Que está arriba el todo Arriba, arriba Arriba no Vale, lo veo Toqueo Le da tres Tres, 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 tres Me estoy curando, vale? Vale, vale, vale Pues igual los mataste, eh Mucha Doble mocha muerto Uno Team wonder, Jaime Team wonder ¿Puedes subir a la grúa? ¿Pero estás full dead? Uno wonder, wonder yo Uno full muerto, eh Yo mata al lobo, eh ¿Si? Sube Si, si, si Sube, sube ¿Qué grúa? Vale, 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 vale Ahí está, ahí está Hola amigo mío Que doble mocha le he pegado, bro ¿Pero dónde estás tú? Aquí Yo mataba a loto también, fullaka Let's go, brother Let's go Se acaba de pegar aquí el pavo ¡Mama! Vale, los dos muertos ¡Qué hinchada! ¿Sabes dónde me ha de ating para subirme? En la roja ¿Si? Si O sea, es que al lobo lo hinché Le pegué mocha al otro Se escondió Piqueo de nuevo Y le pego doble mocha ¿Dónde matas al lobo, tío? Arriba, ¿no? Arriba, ¿no? Arriba está muerto ¡Oh, qué minima fresco, hombre! Y las tarjetas, bro Ah, no Este lleva AK Este lleva MP5 ¿Y el AK? No sé Toma, toma, pídate la ropa tú Eh... Pero no tengo AK ¿Qué? No tengo AK, bro Y llevaba AK Mira a ver dónde lo has tumbado, bro No, no Eh... Este no... Full de AK Y ese estaba ahí y tú lo has matado Bro, hay alguien Es que si te das cuenta Arriba no había ni un bot, eh ¿Has pillado los pantalones tú? En la... En la... ¡Ah! Mocha, en la bola, en la bola, en la bola Menos más que leí a horchar junto ¡Qué grande! ¿Lo has matado? No, 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 mocha Vale, vale ¡Hostia! Justo mi horchar en la bola Miro para arriba y lo veo ¡Ja, ja, 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 ja! Va con casco de chapa, eh Este... Este... Este tío es malo, eh Este tío es malo, Jaime No, porque no piquea Tiene la altura, bro Me puede deletear Lo malo es que... ¿Cómo... ¿Cómo lo matamos? ¡Furde, furde, furde! ¡Olé, mi colega! ¡Ja, ja, ja! Vamos, te subes, te subes arriba y looteas Sí, sí, sí ¡Vamos! ¡Oh, qué rica, laca! Le quedan pocas balas, eh Este se ha limpio la pedrontera ¡Eh, me coges! ¡Eh, que me choque, que me choque! ¡No te veo, no te veo, no te veo, no te veo! Ah, vale ¿Quieres limpiar tú y me bajo y me bajo? Venga Toma balas de... de acá, por... ¡Oh, give me, give me! Aquí, aquí Voy bien, voy bien, voy bien Tengo MP5 con tres cargadores y el AK Hola Hola Eh, están pegando con AKs aquí fuera Estáis... Estáis en la Petro, ¿no? ¡Buah! Ya lo probaré eso ¡Oh, C4! Jaume C4 No lo voy a coger nada, ¿vale? Lo dejo ahí, activo Me queda uno o dos nada más, Jaime Uno Creo que ya no me queda ninguno, ¿vale? Eh, a partir A mí, 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 a mí Nada, los tenemos ya encima ¡Tío, le he dado como 5, 6, sí! ¿Ha aterrizado? ¡Las 7, sí, sí! ¿Se ha subido en la bola? No, 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 no lo he dejado, no lo he dejado Tío, ¿eso qué dice este? que lo va a soltar la bola no le da ni una que pesados tío me está picando mucha hit a que lo ha matado mucha hit y le da otra vez lo veo, lo veo está vivo qué pena que no atraviese eso me ha puesto de invierno me ha puesto fino ahora van a traer va a traer al otro me va a picar a mí ya dos corre sube corre Jaime que se levanta el hijo puta ese me ha matado a ver si se va a levantar quédate en la bola cuando se abra te recojo mini, mini, mini no te creo me ha matado me ha matado me ha dejado me ha matado nooo con incendiarias bro nooo qué cagada qué cagada pues lo dejé a 10 de vida Jaime y escúchame y no ha muerto por Projecting vale como siempre que me levanto levántate por favor vamos padre de Rook que está en el bunker dame la explosiva para ir a este raideo dame ¡eh! te has levantado escúchame escra, escra, escra ¿ahí escra? pues creo que no bro tienes que venir ¿eh? si, si me he intentado buscar lo que sea para ir bro tú puedes ir Neyland porque a mí me pilla lejos eeeh nooo he fallado no me ha visto nooo no, no, no pero es falla ya lo he podido matar bro chavales sacaros el logo y salid a N27 corre cojo con una Zodia que tengo yo aquí en el lado ¿le he dado? voy me hago balas y voy viene mini Jaime es crappy me van a aterrizar Jaime con el mismo team muerto al agua al scrap y al agua buena yo estoy yendo por la Zodia ¿qué? que va se ha abierto la caja ¿te has matado tú? no oye tenéis que venir creo que no tiene cura pero no apaguemos los ojos tenemos los ojos vale, vale está llegando el rubi lo tengo lo tengo lo tengo arrinconado bro le estoy haciendo la del cucurucho no me estampado con la barca ¿vale? le estoy haciendo la del cucurucho no se si se ha movido creo que se ha movido creo que se ha movido por un segundo se me ha movido yo estoy en L1 todavía no he subido las escaleras bro, es que como me dé la vuelta me pilla la espalda y me va a matar es que aquí no tengo cobertura no sé dónde lo tengo ahora el esqueroso este he matado un buzo que venía vale ya sabes que estoy aquí perfecto bro, me voy a tirar o sea que me huele que está ahí Rubi dime primero dónde vas a caer ahí enfrente tuya vale, va voy a intentar lo que me dicen a ver si caigo de pie si no pues a ver lo que hacemos no me jodas eso es lo que no quería por eso no quería hacerlo bro nada, cúbreme, cúbreme por eso no quería hacerlo tío porque sabía que iba a pasar esto ¿estás muerto? me he quedado guante ahí en mitad de los hierro arriba muerto yo a no ser que sea Spiderman yo pues nada bro por eso no quería hacerlo tío porque sabía que me iba a matar con los hierros tío vuelvo eh estoy mirándote a las cámaras no sé que te estés subiendo ahora pero no veo nada joder yo creo que el buzo que mató era el tío no lo sé el tío estaba a 30 de vida él iba con el traje nuevo de nieve bro sí pero no te fíes sí sí el tío iba a full lobo y se cambió a traje de nieve pues yo no escuché ningún buzo y de repente me he girado y he visto al pavo nadando vale entonces es probable es probable que esté muerto porque el pavo puede ser puede ser que se haya tirado el ultimo sí el pavo estaba a 30 de vida y yo creo que no tenía ni curas ni nada a ver Rubi dime el ID del que has matado voy espera me escondo más o menos dime si acaba en 45 o espérate dime dime el ID espera espera combatlo al que he matado termina en 45 está muerto ven a por mi mini esto lo tenemos que haber hecho antes bro ven a por mi mini de una rápido el mini donde está en el helipuerto no está no no hay ningún mini por ahí no a que se han estrellado todos los mini es verdad es luz del scrapie bro hay otro por ahí full Jaime que viene un scrapie tengo buzo me puedo tirar es verdad en el agua es verdad es verdad ese también hay que mirarlo que ese lo hundir la miseria pues no me pone el scrapie de culo y resto loco pues he apuntado solo veía humo he apuntado donde está el achillón y deleteado me voy a tirar la caja putísima mierda bueno un cifor fresco un par de haka hemos sacado ha molado ha molado ha molado en el vídeo no pondré obviamente cuando me tiro y me parto las piernas obviamente mira que yo estaba pendiente y de repente te has quedado enganchar la última columna si tío y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primico en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco a darle paso a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos para todas todo tostando a todos para todas las piernas para todas las piernas para todas las piernas las piernas